...Génesis Ruiz y su tatuaje mágico. ¿Un tatuaje mágico? ¿Qué empieza? Minosca. Minosca, usted. Bueno, realmente, este... Todas las redes sociales han estado dando muchísimas vueltas, porque no solamente que Génesis Ruiz se ha pronunciado, sino que también quien se ha pronunciado es la que está actualmente con Tufiño, se ha pronunciado también Fiorella, entonces es como que todas las chicas que han pertenecido a Tufiño... Salomé, Salomé se han las chicas. Las chicas de Tufiño, se le podría decir. La chica de Tufiño. ¿Las Tufiñáticas? No, las Tufiñáticas son las fans. Pero también ellas son Tufiñáticas, ¿o no? Sí, pero si eran las Lover Tufiñáticas. Las Lover Tufiñáticas se han pronunciado. ¿En serio? Efectivamente, bueno, el tatuaje que tendría Génesis... O sea, en sí... Hablemos primero del tatuaje mágico. Hablemos del tatuaje. Exacto. El tema del tatuaje es por qué Génesis sube una foto a su red social de Instagram, donde se la ve muy linda, maquillada, pero se le fue algo de más. Que es este tatuaje, que hace un tiempo lo hablábamos, porque se nos hizo muy raro que exactamente cinco segundos después cambió, o sea, borró la foto, la sube de nuevo sin un tatuaje que está por aquí y dice Eloy. Causaba, llamaba muchísimo la atención quién es Eloy en la vida de ella. Porque, a ver, yo tengo un tatuaje aquí y tiene la A, que es la inicial del nombre de mi mamá, porque es una persona importante en mi vida. Yo no me tatuaría el nombre de algún hombre, de algún novio o de algún otro familiar que no sea tan importante. Bueno, yo pude conversar con Génesis y me supo decir que el tatuaje es del nombre del abuelo. Lógicamente, del abuelo y de un ex enamorado que está en Colombia. Qué conveniente tener un ex que tu abuelo tenga el mismo nombre y puedes así decir que el tatuaje es del abuelo. Ahí tengo un dato adicional. Esto fue lo que ella dijo, veamos. Escuchémosla primero. Guapísima, espectacular a los tiempos. ¿Por qué te desapreces de la frándula, amiga? Porque estoy dedicada a mi trabajo, la verdad. Estoy súper dedicada a mi trabajo y eso me quita tiempo. Ya en la televisión, como no tengo nada que ver. Sabemos que eres una mujer emprendedora que te va muy bien en tu emprendimiento. Empoderada. Este 2019 es más empoderada que nunca. Oh, y este 2019 hacerlo totalmente mío y que llevan las bendiciones, ¿no? Una de las cosas que llamó muchísimo la atención en redes sociales es ese tatuaje que lo tenía aquí. ¿Para quién era dedicado ese tatuaje, mi querida Génesis? Por ahí decían que para algún amor, ¿es o no es así? No, no, nada que ver. Mucha gente hizo comentarios indebidos, pero no hubo el momento ni se dio la oportunidad para aclarar. Y muchísimas gracias por hacerme la pregunta. El tatuaje en sí tiene que ver más que todo con mi abuelo. O sea, yo tuve una persona que también lleva el mismo nombre que mi abuelo y quizás muchas personas... Como pareja se podría decir. Sí, se puede decir así, pero bueno, yo estuve saliendo con una persona y no se dieron las cosas y hasta ahí. Pero la gente malinterpretó, pensó que mi tatuaje venía relacionado con esa persona. Y no es así, porque o sea, yo dije, bueno, una sola vez me tatué con mi expareja y eso, créeme lo que quede curada. No lo volvería a hacer con nada. Entonces, no, ¿para qué no? Solo tiene que ver algo con mi familia y mi abuelo. Dice exactamente el tatuaje. Yo no recuerdo por ahí qué decía exactamente el tatuaje. ¿El nombre de alguien? Sí, es el nombre de mi abuelito. ¿Cómo se llama su abuelito? ¿El hoy? ¿El hoy? Sí, mucha gente lo malinterpretó, pensó que era... La gente decía, no, que tal vez era para un amor, pero no es así. Génesis no se tatúa por ningún hombre, sino solamente por su abuelito y que quede aclarado. No, para nada. O sea, nunca, nunca, nunca más volvería a tatuarme el nombre de una pareja. No, una sola vez cometí el error y nunca más. Tú sabes que la gente siempre va a hablar. Entonces ya, pues, sigan hablando. Pero no, este tatuaje no tiene nada que ver con ninguna pareja, con ninguna persona, con ningún hombre, ni con nada. Tiene que ver con mi abuelito y punto. ¿Sacó el problema? Poniéndole la firma, el intruso que al brote la dispero, el asito de la farándula. Pregunta del millón es, ella dice que es el abuelito. ¿Qué puede pasar? Porque a Cristina le sucede algo igual. Tú tienes tatuado... ¿Quién tiene...? Carlos José tiene tatuado a Cristina, ¿no? Ajá, los venciales. Y Cristina eres tú y la mamá de Carlos José. La mamá. Entonces puede pasar. O sea, coincidencial. Pero ella dice, nunca más me volvería a tatuar el nombre de un ex. Entonces tiene otro ex tatuado. Pero tiene datos certeros, no tiene comias. En este caso, mi querida Génesis, Maelen Ruiz Salazar. Muy averiguar, sí, muy averiguar. Ya eso suena a registro. Y los nombres de tu abuelito paterno sería Nicolás Ruiz Moreno. Y tu abuelito materno sería José Vicente Salazar. Por ahí no me cabe mucho de dónde sale el nombre Eloy de parte de tus abuelitos. Le se han ido y de cariño. Puede ser, no vamos a poner totalmente así como que hay eso, ¿me entiendes? ¿Me entiendes o alguna cosa así? Pero los nombres que tengo aquí son los que salen como los abuelitos. Bueno, y realmente otra duda que yo tengo, ¿no? El hoy, el mañana. Si te haces el tatuaje de tu abuelito con todo el cariño del mundo, si me lo hiciera yo, yo no lo edito en una foto si es mi abuelito. ¿Por qué voy a tener que tapar el nombre de mi abuelito si me voy a tatuar? No es por lo que ella dice, porque la gente es malintencionada. Pero cuando le hace la pregunta al reportero a ella, se le ve su incomodidad y se le ve como que cayó en bajada. Puede ser de pronto que por el maquillaje, la foto justamente donde descubrimos este tatuaje mágico, era de un maquillaje, ok, perfecto. Ahí lo tapas porque estás vendiendo tu rostro, estás vendiendo solo esta parte. Pero en el resto de tus fotos, cualquiera puede entrar a tu Instagram y lo tapas. ¿Por qué había que taparlo en una foto tan normal, un selfie? Porque se peleó con el abuelito. Está como raro. Está como raro. Mal abuelito. Ahora será que el otro es de Estufiño y tiene un tatuaje de Estufiño. O sea, ella habla de otro tatuaje, ya meí como que ya se... Me parece que sí se hicieron un tatuaje. Ya le vamos a ver mejor las fotos a Génesis. Bueno, entonces para mí, en lo personal, creo que sí es, no es el abuelito, pero de todas maneras, pues, que siga adelante. Ok, Salomé contesta a Génesis. Salomé, novia, contesta a la ex, ¿no es cierto? No, yo dije que no es el abuelito. No, yo dije que no es el abuelito. ¡Póngale play! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién era una persona inmadura? No va a madurar nunca. Dios no quiera que a la chica que está allá le pase lo mismo, porque así empieza todo. Fotos, felicidad, todo muy bonito y después pasa algo y ahí sí comienza la otra chica a chacarle todo. Luego de las últimas declaraciones dadas por Génesis Ruiz, quien en algún momento mantuvo una relación sentimental con Fernando Tufiño, desde Guatemala, Grecia Salomé, quien se ha convertido en la abogada defensora del chico reality, no se quedó callada y le dio duro y con todo a la Ruiz. Número uno, no la conozco en persona. Número dos, no quiero conocerla en persona. No deseo. Yo siento que cuando algo ya pasó, si algo ya tiene años, 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 apunten, apunten, años, ya no deberías de estar hablando del tema. ¿Te dolió? Está bien. Si dices que te recuperaste, no deberías de estar hablando de algo que pasó hace años. Cuando una persona sigue hablando del mismo tema, año tras año, tras año, es porque todavía le duele. Los pantalones bien puestos, suba toda la m*** que usted quiera decir, hacer y lo que usted quiera decir. Es que esa es lo peor, es que le dijeron la ex de Tufiño, ni siquiera es como que, ay, veamos qué es lo que dice la ex de Tufiño. O sea, ¿quién es ella? O sea, nunca se ha ganado un nombre por algo. Pero si esto le parece poco, mire lo que le dice a la farándula, por si le llegase a pasar lo mismo que a Génesis y Fiorella. Cuando mi relación con Fernando Tufiño se acabe y tengamos muchos problemas, y luego yo tenga que hablar de él por todos los medios de televisión, yo me voy a dirigir hasta sus canales para decir, Tufiño es el hombre más inmaduro que he conocido en mi vida. Miren, yo siento que hay algo que no se han puesto a pensar las muchachas que hablan mal de Tufiño. Sí, yo he visto los realities que ha hecho. Es hombre, por naturaleza los hombres actúan estúpidamente. Poniéndole la firma, el intruso que al borote la disperó, el asito de la farándula. Me dio, me dio, me dio, me dio una firma. Me dio como trayecto a todos los hombres. Mira, yo pude conversar con ella, conversamos por medio de una llamada que le hice a Guatemala. Yo dije, la típica, ha de ser la típica muchacha que está en televisión y después que está en televisión yo no quiere hablar con nadie, ella no contesta. ¿Cree? Se cree, ignora los... Me contestó, me pasó el mensaje. En la noche, el día de ayer, volví a conversar con ella. Hasta el momento, le dije yo, tú eres la novia de Tufiño. Me dice, no, nosotros somos enamorados. ¿Y cuál es la diferencia? Es que es lo que yo le digo a la gente de acá, porque tú le preguntas a un chico, ¿quién es ella? Mi novia. ¿Novia qué es cuando ya te comprendiste? Novia es cuando ya le das el anillo y yo le das con papá, mamá y todo eso. Mi prima le diste el anillo, de todo modo. Exacto. Estamos amarrados en este ambiente. Exactamente. Es la pelada. Ella dice, somos enamorados, nos estamos conociendo. Es mi pelada. ¿Y qué pasa el día que tengas que retirarte de... Se terminará si él se va a su país, si se va a otro país, seguiremos normales. No tengo por qué hablar mal de él. Yo, porque le dije yo justamente, las redes sociales han tomado la foto de Fiorella y la de esta chica... Y le he dicho, mira, me dijo ella, yo de Fiorella no tengo nada malo que hablar, porque yo no soy estúpida, porque si me pongo a hablar de Fiorella, va a significar que voy a salir perdiendo yo, porque estoy hablando de una mujer que tiene un hijo, que en su momento yo mismo le digo a Fernando, Fernando, acércate al bebé, haz esto, esto, pero ella no puede obligar a nadie. Dice, yo no puedo obligarlo. Eso es lo que me dijo ella. Yo no sé si será verdad o mentira, yo no estoy ahí al frente para poderlo saber. Brad creo que se habla algo de esto. Brad cree que, pienso que Brad opina lo contrario. Con respecto de ella me dice, yo todo lo que he estado haciendo lo hice con esta chica Génesis, y con respecto a la cuestión de la farándula, porque le hice una entrevista muy larga. Bueno, escuchémoslo ahora a Brad, ¿qué le parece? Brad, o sea, a mí me pareció algún dato curioso, porque escuché la conversación que tuvo William con esta chica Grecia, ¿cómo se llama? Grecia. Grecia. Grecia, entonces había una parte que ella comentaba y decía, en su momento me tocó hablar mal de Fiorella, porque los reality son así, y porque ustedes saben que en un reality se tiene que armar pito de lo que sea, y así es la vida. Y eso no me pareció como muy, no me cuadró mucho la cosa. O sea, me obligaron cuando lo hice fue porque no fue la producción. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, yo para emitir este comentario, yo hablé con la producción de acá y dije, entonces en Guatemala se maneja diferente combate, porque combate, nosotros lo que pensábamos, lo decíamos, y ahí hay que le caiga. Entonces, yo pienso, me dijo, no, todo se maneja igual. Entonces, no creo que esté bien que ella se escude ante el programa porque la obligaron a hablar mal de ella. Le puede causar problemas incluso con su producción, déjame decirte. Yo lo pregunté antes de conversar. Le está echando la culpa de la producción. Entonces, ella habló mal de ella porque quiso hablar mal de ella. Así es. Exacto, eso también es mi punto. O sea, si ella es tan madura y eso no pasa nada, y ha pasado, y se queda allá porque ella necesita contestar. Yo hablé con Génesis, me dice, Chris, no fue mal intencionada, simplemente me preguntó, yo contestó a mi manera, y ella sabe muy bien como que ella igual tiene su traductoria. Y yo, pero ¿por qué cree que dice el ex de tu opinión? Me dice, Chris, tú sabes, esta relación fue muy larga, tormentosa, y hace tiempo. Entonces, creo porque mucha gente, mucho público no sabe que ellos fue enamorados. Entonces, para hacer esta abuela ahí encima de Génesis. No sé, esa chica es muy picante. Yo creo que de mi manera... picante, ya sabe que yo creo que es un ratiño. Vamos a dejar a... Oye, Salomé... Es el nombre artístico. Bueno, Salomé se queda por el momento en stand-by y vamos a hablar de Danilo...